¿Es este el motivo por el cual Sucre, como capital iberoamericana de la paz, ha tomado la iniciativa de recibir a Nadia Murat Premio Nobel de la Paz 2018 en nuestra ciudad el 20 y 21 de septiembre próximos, en oportunidad de la realización del Foro Internacional de la Paz? Además, estamos muy conscientes que esta llegada de Nadia Murat generará una vitrina de denuncia en el ámbito mundial a partir del epicentro de nuestra capital constitucional. Invito y convoco a la sociedad sucrense, a la prensa chupisaqueña, a los públicos y privados, a los niños, a las niñas, a las mujeres, a las organizaciones voluntarias, hacer un esfuerzo conjunto para que la llegada de Nadia Murat Premio Nobel de la Paz sea un símbolo de rechazo a las violencias urbanas.